Dice que convertí esto en tabla, primero, tú selecciona, le da al botón derecho, note con mucho la cabeza Si sale alguna vez, botón derecho Vamos Andate, ¿qué pasa? C'está mejor arriba Ya, ya, si, no, si, 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 pero... no me gusta Mirada Tiene que estar aquí en tabla, ¿no? ¿No hay tabla aquí? Qué feo Tabla Convertir esto en tabla Ancho de columna fijo Número de columna ¿Cuántas columnas hay? Hay cinco, no sé, chaval Bueno ¡Olé! ¡Olé! ¿Y ahora cómo se pone la suma? Aquí Hay una... Hay un botón por aquí Fórmula Aquí Suma de lo de arriba De esta ¡Sala! No, no, no.